Hoy estamos en el barrio Lourdes de la ciudad de Cali, exactamente en la carrera 73D con primera B y estamos aquí porque la comunidad nos ha pedido que coloquemos nuestra lupa a la tala de este árbol. Según nos cuenta la comunidad, parece que no tenían los permisos para que este árbol fuera cortado. Vamos a hablar con la comunidad, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí en el barrio Lourdes y vamos a ver qué nos dice la autoridad ambiental aquí en la ciudad de Cali al respecto. Muchísimas gracias primero que todo por llamar a la lupa y por hacer esta denuncia también visible a toda la comunidad. ¿Cómo están? Muy bien Catalina, muchas gracias. Gracias por venir al llamado que se te hizo. Mira, lo que pasa es que te cuento, vinieron el 30 de diciembre a talar el árbol que tú ves detrás de nosotros en el parque sin un permiso y sin una orden de trabajo. Cuando yo solicité que presentaran la orden de trabajo, nunca lo presentaron. Se presentó un gestor ambiental de la Comuna 18 con este concepto técnico. ¿Un concepto técnico que no es una autorización para tal la de árbol? No es una autorización para tal la árbol. Tú eres ingeniero, entonces tú conoces. Yo soy ingeniero, claro que sí. El procedimiento, hay que cumplir con los procedimientos y es lo que yo exijo. Ellos argumentan que el árbol tenía una afectación y que podía causar riesgo, pero eso hay que demostrarlo y hay que hacerlo con un estudio más exhaustivo. Y si vienen con la autorización directamente del DASMA, firmada por la directora del DASMA, pues uno queda tónico a ver si tiene que dejar que lo haga. Sin embargo, yo llamé a las autoridades, fui a la inspección, coloqué mi recurso de reposición porque hasta el momento no han presentado los documentos que avale la tala al árbol como tal. Marley, este árbol, ¿por qué fue talado? ¿Quién tomó la decisión y por qué se tomó la decisión de talar el árbol de aquí del parque del barrio Lourdes? Pues mira, Catalina, al parecer tomaron la decisión de tumbar el árbol porque hicieron un trazado de una pista atlética, una pista para trote que van a hacer en el parque. Hicieron el trazado por donde intervenía el árbol. Pero si tú te das cuenta y bajas a otros parques y aquí, dime, esta calle, te das cuenta, como yo les expliqué a ellos, había muchas posibilidades de trazado de la pista con el mismo recorrido sin que pasara por el árbol. Además, si toman la decisión de pasar por el árbol, podían haberlo viado con un cruz, o sea, con hacerle un desvío en el árbol y que continúe la pista como lo han hecho en otros parques, como lo de pronto lo puedes ver tú acá atrás que se hizo con esta vía, con esa palma grande que hay, se decidió en recortar, en angostar un poco la vía para no tumbar la planta. Porque es que es lo que yo les digo, no me explico cómo en pleno siglo XXI estamos dejando que sigan talando los árboles, además sin el debido proceso y sin hacer el plan de compensación. Tú sabes que para talar un árbol hay que talar mucho, hay que sembrar muchos más. Esto ocurrió el 30 de diciembre del año pasado, estábamos en plena feria de Cali, mejor dicho, estaban todos ocupados, pero las autoridades de todas maneras vinieron, ¿cierto? ¿Y qué pasó con las autoridades? ¿Las autoridades presentaron un informe al DACMA? Las autoridades, no sé si presentaron, la policía que vino, primero la patrulla que vino no hizo nada cuando yo solicité que no dejaran cortar el árbol, de pronto no tenían el conocimiento, pero cuando pasaron las festividades al lunes 5, creo que cayó enero, fui a la inspección de policía y coloqué mi denuncia porque continuaron con la tala del árbol sin los debidos permisos. Y aquí tengo la queja que coloqué, que la inspectora le envía a la ley. ¿Un derecho de petición? Sí, una solicitud. ¿Hasta la solicitud por parte de la policía? De parte de la inspectora de policía. De la inspectora de policía. Arley, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. La idea es que podamos contactarnos con la directora del DACMA para saber ella qué conoce al respecto y cuál es la solución que se le da. Y cuál va a ser la compensación que se va a hacer, además porque nunca fue socializado. Nunca se dijo, ni presentaron el plan de compensación, ni nunca socializaron que fueran a tumbar el árbol en el barrio. Y es un árbol que nosotros sembramos hace más de 30 años aquí. Imagínense. Arley, ya el daño está hecho, ya el árbol aquí en el barrio Lourdes, en este parque, ha sido talado, ahí vemos su raíz, pero también podemos concluir que igual el árbol no es la solución para la pista que piensan hacer aquí en el parque. Exacto. Sí, como lo ves Catalina, pues en el trazado que hicieron para la construcción de la pista hay varios inconvenientes. Pues primero se les cruza el árbol, que no había necesidad de talarlo, habían podido hacer el desvío. Un crucecito como lo han hecho en muchos parques, como te digo. O sea que realmente talar el árbol no era la solución. Es injustificable. Injustificable, además que no había la autorización para hacer. No había la autorización. Pero también la comunidad decía que estaba representando un peligro. Sí. ¿Por qué? No la comunidad, hay algunas peticiones, inclusive de la escuela tengo entendido, el rector o algún profesor, que el árbol presentaba algún peligro, por lo que tenía una afectación. Pero la afectación no implicaba... Sí, se podía no tanto tratar, sino que mientras se decidía cortar el árbol, o el árbol realmente presentaba el peligro o la amenaza, se podía encerrar con un aviso de precaución para que la gente no pasara, no se hiciera debajo de él, mientras se hacía la debida compensación. Bueno, esperemos entonces que el DAGMA nos dé una información sobre lo que va a pasar aquí en el barrio Lourdes, frente a este hecho de la tala del árbol. Continuamos en la lupa para verte mejor, colocándole nuestra lupa a este parque del barrio Lourdes, de la ciudad de Cali. Estamos exactamente en la carrera 73D con Primera B, en este recorrido que nos ha hecho Arley. Nuevamente, Arley, agradeciéndote por esta información que le has dado a la lupa, por esta denuncia que has hecho de la tala de este árbol, que infortunadamente ya ocurrió, ya el daño está hecho, no se hicieron los permisos. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Ahora qué sigue? Pues mira Catalina, la solución, ya como tú dijiste, no hay nada que hacer. Con el árbol ya. Con el árbol, que presenten el plan de compensación, que nos compensen, como debe ser, que presenten el plan de compensación para este parque. O sea, si los árboles que tienen que sembrar no caben o no hay posibilidades dentro del parque, pues que se lleven a otro sitio de la comuna. Pero aquí en el parque nos deben de compensar con ciertos árboles. ¿Esa compensación la hace el DASMA? Claro, la hace el DASMA porque la tala es a través del DASMA y lo hizo un contratista sin orden de servicio del DASMA. Arley, muchísimas gracias. Ahí está entonces la inquietud de la comunidad.